¡Suscríbete al canal! 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 Cámaras zoom tanto en el talón como aquí en la parte de delante como se aprecia y es una cámara zoom que sobresale bastante, pasa un poquito como el Lebron 16, al principio tienes que adaptarte un poquito ahí hasta que rompen, es una zapatilla que al principio es un poquito rígida pero que sin duda no es un par de puestas, gana mucha comodidad, una vez que el zoom se hace a ti, más cositas, tenemos aquí en MilSol este detallito, en metraquilato, un plástico bastante duro, tenemos aquí el velcro que hemos dicho es de mucha calidad, se nota, sirve para ajustarte las zapatillas, en esta parte interior tenemos la talla y también en el interior tenemos el jamal, como se aprecia ahí la cámara lo capta bien, estas líneas que tenemos aquí que son el número 23 también, y todo un zapatillón que lleva este refuerzo bien en el talón, como veis y por dentro está forrado todo con foam en el interior, lo cual las hace unas zapatillas comodísimas, como os digo chicos, detallitos estéticos tenemos un montón, aquí si se puede apreciar tenemos otro jamal, aquí en el sistema este también tenemos esta esfera en la cual se ve el mecanismo, como os digo, voy a intentar que gire y que lo veáis, la verdad es un sistema muy innovador y que está basado en las Nike Hiperadad número 1, unas zapatillas que sin duda lo partieron cuando salieron y estas tampoco dejaron a nadie indiferente, son las primeras Jordan que no llevan cordones, que llevan este sistema que es distinto, y la verdad es decir que son unas zapatillas muy cómodas, que me han gustado mucho, los materiales de los cuales consta son, como os he dicho, esta Icy Soul, un puesto bastante duradero, para el pabellón tiene que ser una zapatilla espectacular, me gustaría probarlas también en el exterior, a ver que tal, en el Mixo tenemos este Fire On, que es de bastante calidad, tenemos esta Fly Speed, la cual da soporte a las zapatillas y ayuda a que no se vaya, que tenga su mejor ajuste y mucha más comodidad en la pista, tenemos esta malla, que la verdad, no se ve tampoco de mucha calidad, pero tampoco es mala, tenemos como digo las costuras en piel, que eso sí es de mucha calidad, y el talón viene bastante reforzado, con estas placas, que recuerdan un poquito a las Jordan 3 originales, sin duda es una zapatilla que no deja indiferente a nadie, con este sistema que lleva, y por una motivación muy muy cómoda, es una zapatilla que hemos visto en la NBA, y que os traigo aquí en Mucho Basket para poder verlas, y nada más chicos, ahora os voy a dejar con un on-fit para que las veáis puestas, y nos vemos en el próximo vídeo, dentro de poquito las vamos a probar también en el exterior, yo soy Fe, y esto es mucho, Básquet. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué más? La campana. La campanita. Activa la campanita. ¡Ahorita! Y suscríbete a mucho... ¡Basquete! Ya... ¡Ahorita! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.